0-2 y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Hey! 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 ¡Celebrémoslo! 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 Y allá del rancho en la peña les traigo el nuevo corrido. Por andar haciéndose el matador al ruido y quién iba a imaginarse que lo matara un amigo. Y allá del rancho en la peña les traigo el nuevo corrido y quién iba a imaginarse que lo matara un amigo. Y allá del rancho en la peña les traigo el nuevo corrido y quién iba a imaginarse que lo matara un amigo. Y allá del rancho en la peña les traigo el nuevo corrido y quién iba a imaginarse que lo matara un amigo. Y allá del rancho en la peña les traigo el nuevo corrido y quién iba a imaginarse que lo matara un amigo. Y allá del rancho en la peña les traigo el nuevo corrido y quién iba a imaginarse que lo matara un amigo. Y allá del rancho en la peña les traigo el nuevo corrido y quién iba a imaginarse que lo matara un amigo. Y allá del rancho en la peña les traigo el nuevo corrido y quién iba a imaginarse que lo matara un amigo. Y allá del rancho en la peña les traigo el nuevo corrido y quién iba a imaginarse que lo matara un amigo. Y allá del rancho en la peña les traigo el nuevo corrido y quién iba a imaginarse que lo matara un amigo. y allá del rancho en la peña les traigo el nuevo corrido y quién iba a imaginarse que lo matara un amigo. Y en panas y música yo. Coconazo me dice que soy Coconazo Y le estoy descuidando este gran amor Y ahora la suena cancilla A los guardios cerrados A los Junior En el castillo en el de la pasajera Se pierde el coche, pepe el colegiente Y los salones se vuelen y recorren Porque no se crecen, se les pa' caliente Yo no había 11 de grado y de aquí no No dejes hermosos Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No me arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 No te gusta nada, nada de mí Ya te tengo enfadada de tanto cariño No llueve para tu tiempo perdido La puerta está abierta No te manches porque no te has ido Seguimos bailando y cena, cena la burra orejona, primo chico No te manches porque no te has ido 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 con la mariana, estaba pidiendo el miedonzo algo de morar, casi por ahí para el staff de los muchachos de los Ali, de los Rodríguez le mandamos en esta noche aquí ya saludos a Primo Ocho en esta noche y a la gente que le acompaña, gente bonita, le mandamos a los dos a los ocho alterados, ya los diferentes con la atención de su virtud, le prometo que sale para las veces en esta noche dice también saludos Carlos Morales Armendariz de la tapuna, le estamos esperando por las bocinas izquierdas Carlos Morales Armendariz están esperando a dos muchachos guapas, acá están en la bocina en la izquierda a los Warriors alterados a los infames tribaleros gente de la costura, le mandamos saludos en esta noche un saludo para Kena la tribalera Kena un saludo para Kena la tribalera de parte del Gibi y para el Pichonchitas y el Tony en esta noche para ellos ya te le ponemos el mismo Pacheco Primo, le prometo que sale en esta noche para la raza de los Rodríguez, saludos compadre para los banques alterados de los Pérez y el corrido de los Pérez y para los Salinas y ya andan briefando en esta noche le mandamos saludos compadre también ahorita vamos a hacer todo lo posible para que salga ayer la vi por la calle para la raza de la colonia Medito Juárez compadre ahorita vamos a hacer todo lo posible para que salga su canción vámonos con música rápidamente también va a salir la canción que está pidiendo aquí los primos del Centenario Padrino pero que sigamos dando saludos en esta noche especialmente para Jessica para Dulce para Erika para María y los pueblos y los plebes tribales en esta noche vámonos a más música añadamos los saludos de mi gorito saludos para el guapo de la batería de parte de Lupita ándele guapo de la batería ya pegó el chicle ándele saludos para Juan Antonio de Agua Prieta que hoy cumple años de parte de todos sus amigos y sus primas y saludos a mis compas los primos Jiménez saludos vámonos con música rápidamente esta canción también va a venir en el nuevo disco de la descendencia se las encargamos la canción se llama Chile Bravo a la laor el chile bravo a la laor suena de esta manera y le dice ¡Gracias, carrizal, ciranoa! ¡Salud, compañeros! ¡Gracias por tu radio! ¡Gracias por tu radio! Que lo sacó de la boca y se pone picotón, que se pone picotón Arte rico y sabrosón, que se pone picotón Y le bravo es la labor Arte rico y sabrosón, que se pone picotón Y le bravo es la labor Arte rico y sabrosón, que se pone picotón Y le bravo es la labor Que se pone picotón Arte rico y sabrosón, que se pone picotón Y le bravo es la labor Orte rico y sabrosón, que se pone picotón Arte rico y sabrosón, que se pone picotón Música Yo tengo ganas de verte Siempre camino rumbo a tu casa Será que tengo tan mala suerte Nunca te encuentro, no sé qué vas Tal vez te cante con tu asistencia Pero tú sabes cuánto te quiero Mira cariño, no te da miedo Si no me quieres, por ti me muero A los primeros, saludos Saludos por los dos Más de los bollitos Y el armario sabe que no te va a ser Saludos para las arterias Y a los frías 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 Las reuniones De la tercera pelea De la tercera pelea De la cultura ¡Vamos a pagar la cultura! ¡Vamos a pagar la cultura! ¡Gracias! 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 Ponganle la contraseña, primo. ¡Gracias! ¡Saludos a la familia Zavala, Sánchez! ¡Está pidiendo por allí el catre! A parte del bus. ¡Andele, compadre! ¡Saludos! ¡Al Gato, la avispa, al bocho, al Carlos y toda la raza de Monterrey en esta noche y saludamos también a los morenos y para Blanca y Saúl que hoy cumplen dos meses de novios y que se quieren un chingotín, pues Blanca y Saúl felicidades y que sigan cumpliendo más felicidades a Blanca y Saúl la cadena de pollitos qué conducción esta noche, ahora vamos con más temas más canciones, vamos con esta noche para ellos mucho cariño, vamos con más canciones más temita, porque el tiempo apremia mi chemita, bien contento de ser esta noche a ver compadre, ahorita sale también el tartareo para los compas del Picacho y pura dinastía Zavala de Monterrey también saludos a los ocho andernos también compadre, ahorita sale a los solitarios también le mandamos saludos en el salón de Chergen a los diferentes también saludos vamos rápidamente, suena suena la ambulancia de San Maravilloso y la... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 el mariachi, el che, el albés con los contrabandistas, Grupo Canelo, Desafío, Desafío y Guino Rentería 18 de julio